Otro documento de carácter contable que dejé para último debido a ciertos conceptos es el documento equivalente Y ahora que ya hemos hablado de regímenes contables y o tributarios Podremos hacerme una mención libre acerca de este documento Debemos elaborar un documento equivalente en el momento en que un régimen común y un régimen simplificado tengan una transacción En donde el régimen común haga las veces de comprador y el régimen simplificado haga como vendedor Siempre y cuando dichos regímenes comercialicen con bienes y o servicios grabados con el IVA Dicho documento deberá tener llenos los siguientes datos 1. Apellidos, nombres, razón social, NIT del adquiriente de los bienes y o servicios Apellidos, nombres, razón social de la persona natural, beneficiaria del pago, es decir a quien le efectuamos dicho pago Número que corresponde a un sistema de numeración consecutiva Fecha de operación, el concepto, es decir en que consistió la prestación del servicio o que estamos vendiendo o comprando Valor de la operación y discriminación del impuesto asumido por el adquiriente de la operación Adicionalmente decimos que de acuerdo a esta ley no es necesario identificar a la empresa adquiriente el producto y o servicio dentro del documento equivalente En esta parte tenemos una pequeña tabla en donde identificamos en que caso debemos elaborar el documento equivalente que estamos hablando en este video tutorial Cuando el vendedor es un régimen simplificado comerciante de bienes y o servicios grabados Y el comprador es otro régimen simplificado que también es comerciante de bienes o servicios grabados No se elabora dicho documento Cuando el vendedor es un régimen simplificado comerciante de bienes y servicios grabados Y el comprador es una persona natural o jurídica que no es responsable del impuesto a las ventas IVA Tampoco se elabora dicho documento Pero por lo menos debemos dejar una constancia por ejemplo la cuenta de cobro que emite dicho vendedor Y en el caso en que debemos elaborar dicho documento es cuando el régimen simplificado es un comerciante O no comerciante por ello voy a quitar esta parte de aquí Pero que además dicha persona presta o vende servicios grabados con IVA Y adicionalmente a ello quien compra es una persona natural o jurídica responsable del régimen común del impuesto a las ventas Ojo, hago énfasis en que en dado caso de que la persona sea natural debe pertenecer al régimen común Para que se encuentre obligada a emitir dicho documento En ese caso como decíamos si debemos elaborar el documento equivalente de que habla la norma Sin importar si el vendedor expidió o no expidió la cuenta de cobro correspondiente Y sin importar el monto que nos haya facturado dicho régimen simplificado Para ilustrarlo mejor Tengo aquí el formato del documento equivalente En donde insertaríamos en primera instancia el logo de la empresa adquiriente Es decir el régimen común Obviamente no es un dato obligatorio En esta parte colocaríamos el número consecutivo de dicho documento equivalente En esta parte del documento pondríamos los datos de quien nos vendió el producto o nos prestó el servicio El NID o cédula de quien nos prestó el servicio Ciudad y fecha de la operación Y en esta parte especificamos los datos correspondientes a la transacción que efectuamos Diríamos en dado caso de que compra de zapatos al por menor Y cuando hablamos de valor bruto Hacemos referencia al valor de la compra antes de impuestos y descuentos Supongamos que adquirimos servicios por valor bruto de un millón de pesos La tarifa a la que se encuentran grabadas las compras A nivel general es del 16% Además de ello Decimos que la tarifa O la cifra que se generaría por la adquisición de dicho producto Es decir en dado caso de que ese régimen simplificado Llegar a facturar IVA Le facturaría el 16% Y el 16% de la compra bruta es Un millón de pesos por el 16% Equivalentes a 160 mil pesos Sin embargo Según la norma para el año 2013 La tarifa que realmente aplica para la retención en la fuente Equivale a un 15% del total del impuesto generado Por ello 15% Por el impuesto que se generó Y tenemos un total de IVA teórico asumido de 24 mil pesos Con esto ya podríamos soportar nuestra contabilidad Adicionalmente podríamos realizar los registros contables correspondientes En algunos casos se especifica también En esta parte de abajo La forma como se contabilizan dichos asientos Sin embargo no es algo obligatorio Y además se discriminan Algunos impuestos como la retención A título de renta Y la retención a título de ICAP Pero como digo No son datos obligatorios Los datos que realmente son obligatorios Son los que mencioné hace un momento Y se encuentran relacionados aquí Adicionalmente este documento equivalente que tenemos presente Cumple con estos requisitos Por lo cual podríamos soportar nuestra contabilidad sin ningún problema Hasta aquí este video tutorial Adicionalmente este documento equivalente